Un premio también en cualquier festival campero de Viata con Agustín Marenari, el otro de los Pagos Gualeyo para irse allá en el palo que está seguro y señores soldados, ahí salió el pata blanca el índole corcoviado Nacho Guifo, no pudo que lástima Buena linda Nacho nomás, aunque esta vez te caíste lo importante es pon audaz, compañero, que hoy subiste así son las quinceadas, otra vuelta puede ser hay perdidas y hay ganadas que hoy te han tocado perder nos vamos con Agustín Marenari, la mayoría de la marca de Marenari al palo que uno de la regala al palo que uno de los Pagos Gualeyo al palo que uno, el cachito de árbol, el palo que uno de los Pagos Gualeyo y el cachito de árbol que se prepara en el palo que tres el cachito de árbol, el cachito de árbol, el cachito de árbol el cachito de árbol, el cachito de árbol, el cachito de árbol autonizando la suelta, el palo que tres ¿Dónde está la cámara? El amigo Céline Pagremontes Ahí está, Sebastián Ahí está, la pelita nota Como siempre, el centavo del hombre De su carriada, sacando un pecho A la vuelta del carriada Tiempo, tiempo Para la golpida de la vez ¡Ay, no trajo! Al mediarrez Que hizo presencia en el juego Para jugarse sin miedo y salida Del mar lo crees Agustín, tu sencillez Es de cuando yo Agustín, es una flor De jardines De en el coraje se palpa Por el vice y a por la golpa Vaya mi abrazo, Agustín Vale, con la verdad Nos vemos entonces Con la toda una reguza Para Agustín, el segundo El ciclo humano Se está preparando en el paneje 2 Y en el paneje 3 El cachito Reyes Para la otra tata Gonzalo Alcaraz Para Lucerito de Arapey Ramón Ávalos Para la forra de Borreira Y Gonzalo Rodríguez Para la sorpresa de Gauna Cada monta que se viene Cada jinete se afronta Porque al hombre le conviene Estar elito O a la monta Después de pasar el control Ya con la espuela atada Hace amanecer el sol De la gaucha jineteada Más tiene ese dedo Chicos que No estás bien Por eso habíamos venido a los petidos Vamos, Más tiene Más tiene Más tiene Más tiene Más tiene Más tiene Nos comenta Gente del país Hay muchos proyectos Que ha presentado Gente de la protetora Para prohibir la jineteada Directamente para prohibir la jineteada Y bueno Hay gente que se está reuniendo Para tratar de lograr un consenso Y bueno Se van a cambiar algunas cosas Las rodajas van a ser del teflón El teflón es duro como el acero Pero Tiene la particularidad Que no se puede torcer O sea Se van a poder trabar las espuelas Por ahí bueno Ya pactaron algunas fiestas Para dejar el tema del bocado Y bueno El cuidado Los animales En el palé Cuando suelta Los caballos Les ponen a la defensiva Los encarredores A los golpes Todas esas cosas Porque hay gente La gente que se escapa No se conoce Como se va a esperar Porque Por ahí Un caballo que te quede No se le pide un chido La gente que no conoce Tiene como maltrato Y nosotros por ahí Podemos explicar muchas cosas Podemos aceptarnos Hora y hora Para decirle Que este caballo No se pudo avanzar Y por eso No tiene otro destino Que el frigorífico Pero el gaucho trompillero Por ahí lo salvó Para la esquiveteada Que tiene la mejor pastura El mejor campo El mejor cuidado Y que trabaja Nuevamente 8 segundos En las clinas 12 segundos Para las otras categorías Pero todo eso No dice nada Si nos maltratamos Si no lo cuidamos Así que entre todos Tenemos que Poner el ciengarito de arena Para que La gente que no conoce Diga que al animal Se lo cuida Por eso es muy importante Traer los manos A los palos El tema del bocao Que por ahí A algunos animales Que no le gustan Y bueno Hay que acostumbrarnos A la casa Hasta que En algún momento Se va a cortar Es como Así que Aprovechenlo De la mejor manera ¿No se va a pasar Pero si Hay una cosa Que En mi caso Como en el caso De todos ustedes Lo que estamos acá Es que queremos Defender a muerte La guineteada Entonces Para que no se corte Esto Entre todos Tenemos que poner Un granito de arena ¿Eh? Haciendo lo más Profesional El panso Por ahora La fiesta chica De bocao Se puede dejar acá Pero hay que saber Si hay muchos caballos Que para irnos por Coveán Porque lamentablemente No están acostumbrados Por porque un día No les gustó más El bocao Y claramente No quieren por Coveán Entonces esas cositas Las tienen que ir mejorando Ustedes Porque por ahí no es El torpillero Ojo El jinete Que le da la boca Que le exige al banco El caballo Porque quiere morar Pelo Entonces Esas cosas son las que Ustedes Tienen que cuidar Para que El caballo está en manos Y que la gente Que por ahí no conoce Vámonos Tranquilo Tranquilo Vámonos Hay que aprovecharlo El caballo cuando está Vamos que también Para abajo Ahí son Tiempo de aplausos Decía Y entonces Mi compañero Cortaré por el Centrilo Como decía Caralito Para cantar Y el mestudo ¡Supelicia Neo! ...en el bocado hay muchos caballos que van a ir al frigorífico. ...es un helácter que por ahí... ...ese tema, que se pongan de acuerdo porque hay muchos caballos que se desatarán del bocado... ...disparar a la marón, y se han recuperado muchos caballos... ¡Ahí está señores! ¡Vamos a partir! Agarren, decía Carlitos, al jinete que montaba, pero entre aplausos y gritos el paisano le ganaba. Por suerte, pa'l montador, lleva al hombre que es de oficio, el queja padrinador y brinda su sacrificio. ¡Aplausos! 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 ¡Presidente, los que quedaban! ¡Y que se curaban la vida! Como una concha encendida, está la gente, campera y es bien fuerte la tranquera que soportó la embestida! Era fuerte la franquera y soportaba las leyes, pero con fuerza de bueyes el paisano lo enganchó y así es como le ganó este de apellido Reyes. Esto decíamos, yo no tengo autoridad quizás para hablar no sobre la jineteada, pero uno se ha criado entre los paisanos y hemos nacido mirando la jineteada y hoy nos ganamos el pan también dentro de este ambiente que tanto amamos, que tanto queremos, que tanto respetamos. Y como decía, yo decía en mis versos, si hacemos las cosas bien, como vos decías, aportando cada uno el granito de arena, se puede llegar a un acuerdo y no llegar a que esto termine. Me gustaría realmente a veces escuchar las voces autorizadas, consagradas en el caso, por ejemplo, está Luguito Molina, el viejo Hugo Molina de la jineteada allá del valle de Río Negro, que tantas veces se jugaba sobre el lombo de los potros, uno de los jinetes que montara el zorro de Pasarotti. Estaba Don Ricardo Cucheta, viejo allí, con mucho respeto. Gente, en la época de antes tampoco se estaba en la boca y veíamos las tremendas jineteadas. Hay que charlarlo, hay que hablarlo y hay que verlo. También hay mucho campo para esos animales, no tienen por qué también ir a parar al frigorífico si no sirven para la jineteada. Hay otros modos. Pero, en fin, la protectora de animales y la gente organizadora tiene que llegar a un acuerdo porque esto es patria, es tradición, es parte vital del patriotismo y de la libertad de estos pueblos de la América sureste. Yo creo que los excesos son los que nos pueden llegar a quitar esto. Las cosas, todo lo que se pueda arribar para mejorar un espectáculo está bien, pero los excesos son los que, por ahí, para aquellos que no conocen, nos pueden quitar derecha y todo. Con la gente que no le gusta la jineteada de ese balde que nos sentamos a discutir porque nunca nos van a entender. Nosotros tenemos muchísimos fundamentos para decirle que este es el caballo que mejor se cuida, que es el caballo que mejor vida tiene. Un beso al lado y fineteada, el zorro de Cascallera, que es como de los 30 años y de eso hay muchos. Está comprobado que cualquier otro deporte se necesita mucho más. Y ni hablar del trabajo. En el trabajo, en el estancia que tiene muy poco costado, y es caratidosa para ir al Estado. Y hablar de lo que hay que trabajar allí, que sirve un par de años y ya después no sirve más. Hay mucho para debatir y para poder, pero bueno, si no quieren la tradición, lamentablemente la van a querer abolir. Entonces nosotros queremos esto, deseamos que desde nuestro lugar, cada cual, como pinete o nuestro pinero, hay que tratar de aportar algo. Toda forma es un día en el que no es lo que pasa, eso es lo que pasa con los dos cabros que se han evitado, y los dos cabros que se han evitado. No es para cualquiera la huerta del potro ni el lazo, hace seis botas del potro y se hace argentino, repa por aquí. Otro pico que se va, un jinete que se juega, que aquí en el pago sauseño hace de coraje entregar. Hay voces autorizadas, voces con conocimiento, que han de poner el mensaje de los patriollos, evento, hay que llegar a un acuerdo, la cosa está conversada, para que no se prohíban nuestras euchas y neleadas. Yo creo que los cambios que se han propuesto son, yo creo que son. Dios les está hablando de poder agregarle a la protección del jinete, del jaleco, del gasto, todas estas cosas. Y bueno, y la resistencia del paisano a no querer dejar la etapa de su pincha, ¿no es cierto?, y yo lo entiendo perfectamente. Pero también, por el otro lugar, y al organizador, ¿cuánta seguridad le daría, por ejemplo, que tiene que ser protegido? Así que son todas cosas que se pueden sacar a cargar, que todos los que por ahí andamos en esto, podamos hacer nuestro aporte. Hace un tiempo largo, en plan que terminó hubo un proyecto para que se declare deporte por ley, descajoneo, porque el mundo se redujo a esto, y bueno, tampoco la mató en política, jamás se ha puesto en la boca, en la boca, en la boca, en la boca, en la boca. Se fue el panel que una de esas naciones. ¡Aquí, a esos chicos! ¡Los juda, los de buena suerte! Ahí estaba, regalame el aplauso al Gonzalito Alcaraz. ¡Bien! ¡Gonzalito, para la página! ¡A la suerte por delante que llevó el paisano Udás! ¡Cuando ese potro gigante lo dejaba para atrás! ¡Que lo dice el misionero! ¡Si me deje y sin la croche! ¡Se te apagó el 0-0! ¡Ceso de día a tu noche! ¡Falta un poquito de vuelta, muchachos! ¡Los paren en el asado para que lo hagamos! ¡Con el panel! ¡Veinte y tres de largada! ¡Ahí deberíamos estar con el... ¡A ver! ¡Gonzalo Caralentó! ¡Ros bravo! ¡En el tres, Gonzalo Rodríguez! ¡Para la última tata! ¡Al uno! ¡La mentirosa de Vélez para Franco Lezcano! ¡Al dos, la sombra de Bodeira para Raúl Cerdá! ¡Y al tres de Araná de Freiza para Rafael Romero! ¡Están los jinetes, no parados! ¡Nosotros pintamos el verso! ¡El coraje, el esfuerzo! ¡La valentía en cada rueda! ¡Después las botas que quedan! ¡Vamos a ir al esfuerzo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vámonos! Ramoncito que salía sobre del lomo volando Y la gente lo veía sobre el suerro aterrizando Y así son las jineteadas Hoy te ha tocado caer Por suerte no pasó nada Si otra vuelta puede ser ¡Vamos a ir! ¡Vamos entonces! ¡No faltaría que a veces en el palo 2, muchachos! ¡La sombra de Bodeira para Raúl Cerdá! ¡Tiene que venir! ¡Estamos en el palo 3 con la sorpresa de Gauda para Gonzalo Rodríguez! ¡Al uno está en la reserva de Daniel Vélez para Franco Lezcano! ¡Al dos, la sombra de Bodeira para Raúl Cerdá! ¡Y al aná de Freiza para Rafael Romero! El otro día Liliana charlábamos con Gustavo Posada que es uno de los acopiadores de animales para faena en nuestro río y nos comentaba que hay una a ver cómo le explicamos a la gente no digamos matanza pero sí un promedio de faenado de 12.000 animales en los 3 figuríficos que hay en el país que están autorizados que es un pueblo íntimo de Bodeira que es el cuarto y el otro creo que es la provincia de 66 son tres los figuríficos y hay dos sentidos los males que se pueden ver en el cuarto triste, triste realidad y ahí no está la profesora si no llegamos a un acuerdo de comer pollo porque también el cuarto de la animal está saneado y las gallinas ponedoras también así que bueno tenemos que llegar a un acuerdo yo creo que conscientemente la patria se hizo a caballo la libertad de estas tierras se consiguió también y los caballos quedaban en la batalla tendidos también así que bueno hay que poner un poquito de esfuerzo de cada uno dejame decir Carlitos acá hay mucha paisanada amiga somos una gran familia el querido Dieguito Perdomo nuestro campeón nuestro patinete querido amigo de todos nosotros está pasando un delicado momento de salud está internado en la ciudad de Chajarí llegó hace como 4 o 5 días por allá ahí lo abrigamos Betty abrió las puertas para tratar de organizar los papeles está con un cuadro febril de muy alta temperatura que no se sabe a qué se debe que nos está estudiando con análisis de cultivo que van a estar pendientes hasta unos días más así que les hago saber que el Dieguito Perdomo nuestro jinete nuestro amigo nuestro compañero hermano de tanto ruedo está internado en la ciudad de Chajarí es para algunos que ustedes que por ahí crucen por Chajarí arrímense a la clínica tomen un mate con él que no la está pasando bien el Dieguito Perdomo un aplauso en el nombre del jinete que tantos y tantos espectáculos murió Diego Perdomo sabíamos de su estado de salud sabíamos que hoy tenía una especial lo va a cubrir Simón de Q el Club de Buenos Aires tenía una especial hoy de Santa Fe sabíamos que estaba internado y bueno es que ahí estos días no es cierto mucha armonía muchas cosas pero bueno lo Diego todavía no se sabe así que lo roguemos por su pronta recuperación y como decía Liliana si alguien pasa por su pago por Chajarí a visitarlo al amigo no es cierto bueno vamos con Franco Lescano y la mentirosa de Vélez aquel es la sorpresa de Gauna la que tenemos en el 4 del 3 perdón Reconcelo Rodríguez se termina se termina el rudo acá calcito de hoy se no va más se murió el asa un petito vamos y vamos señores ahí está el 1 fresco Lescano y la mentirosa de Vélez la mano del alto de Leandro López ahí está ahí está López el campo ahí está el palco se volvió al robo que es campero el hombre se desliza la panza bien 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 tiempo de aplauso tiempo de aplauso que hacía porque del humo salió corjo vio la mentirosa y es que el hombre le apagó la mentirosa de Vélez rompillero de Entre Ríos un paisano como tantos y además amigo mío gol golpe enterado a la nivel de Vélez el chancel a toda esa gente gaucho vamos para la última se llama Gonzalo Rodríguez bueno vamos Gonzalo Rodríguez conmigo Toviano ya para cerrar nueve la categoría en línea para vos Lípez de Monte y toda la gente gaucha de campero vamos no te derrotas después de la copa vamos que se enfrié la salud de un zurdo quedan los gozadores los coquineros con la carne de marombo los caracabobes están acá en el escenario hay que tomar de ese palo la última monta que queda medio nervioso en el palo el reservado se encuentra y sube vida en regalo un auto en un minuto la piel en el barco de un policía que hasta saúl se llevó el suelo misionero lindo correr los jinetes en la tierra como el tía la patria y la tradición que le dan paseo gracias Liliana para salvar por el gaucho decimal hoy las provincias unidas comprenden el litoral usted viene de Entre Ríos yo traigo las emociones desde allá los manos míos la provincia de Misiones de Corrientes y Entre Ríos aquí se halla el paisanaje de Misiones su mensaje en la tarde lo desglosa la mesopotamia argosa la unida rima de Coraje nos vamos con el 3 nos vamos con el 3 ahí está el pesero Gonzalo Rodríguez Gonzalo Rodríguez vamos con la salida no se importa la salida la salida la salida se va a salir a comprobar la tierra si tú vienes no es puede ser un 10% 10% del caballo en esta época difícil para los animales que estar a campo y hoy nos tenemos que entregar mucho el petaje ya esta presión del caballo en esta época es muy difícil ir por comer vamos ahí está ahí está ahí está Maricano Arcovia también Arcovia la madre de Jéssora un aplauso para todos los primeros se hace sentir que el infierno se hace sentir pero el hermoso el primer premio 12.000 pesos el segundo 8.000 200 pesos el bono a colaborar con la agrupación que pone 20.000 pesos en premio hágale un tiro los patos conocemos un cortecito para que la gente pueda pegar un tajo visitar la cantina en el stand aquí cerca de los sanitarios está Milagrito Mugger con la foto y bueno por ahí si algún paisano quiere los DVD que esquinetear de la fiesta el 9 de julio el otro día trajimos 5 o 6 divididos la fiesta el 9 de julio se los vamos a dejar a Milagro hoy en el stand que vamos a tener algún video de la última fiesta de Sausen de algunos de los otros festivales bienvenido a todos paisanos que disfruten de la jornada y por supuesto para invitar vamos a hacer la especial la rica que hoy vino con guardia de honor los trajiste al hito y al jacaré que trío bueno chicas todo bien ahí estamos o no bueno hemos descansado en las crinas que tuvo que reforzar el momento con toda la muerte de las crinas nosotros también con la garganta no muy especial para poder trabajar pero bueno gracias a todos los que estuvieron por estar currando de la muerte de las crinas ahora es que visiten la cantina que visiten los estales así que bueno hacerle un corte a la parrilla entonces y después bueno volveremos ya ¿cómo andan amigo? ¿viene usted? ya garantido los patos mientras las chicas andan con los remeditos de la rifa y que sorteamos 20.000 pesos con parimiento propio al finalizar de las 10 de los 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 10 hola ¿cómo andan? ¿cómo están? y que tal está lazado muy bueno ¿cómo estás? ¿todo bien? Gracias. 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 ¿Veis? E? Sí. No… Después dice que están todos maltratados, golpeados. ¡Sí! ¡Sí! Sí, la verdad que sí. y le trabajan bien, tranquilo, tampoco no hay perros, palos, nada no sé, pero suelen saber, lo que pasa es que no sé por qué no le hacen acá, porque yo he visto otras clienteadas que le hacen rondadero el domingo estábamos allá en Santiago y ahí le decían rondadero enseguida, en un lugar abierto, maroma abierta no, el padre con rondas hasta acá, ya acostumbran a seguir, aparte le gusta estar con los otros, cuando la aislas solo ahí es que no le guste no, Jorge ese no es el compa, ese, compa es un piano en la espalda de él tiene que tener pata larga para entrar hasta el río, le esperamos a rica nomás ¡Gracias! ¡Gracias!